Hace lo que le dan la gana, no le teme a nada ni a nadie De que tú le vas a hablar, que tú le vas a enseñar Si tiene la mata de la calle Y es una diabla, parandulera Que anda con su monía en la cartera Dueña de su vida, hace lo que quiera Lo de ella es pelo suelto y carretera Lo de ella es pelo suelto y carretera Lo de ella es pelo suelto y carretera Repartera, de la mala farandulera Si quiere dinero abre y saca su cartera No necesita que la inviten ni la saquen Si hasta la cara no hay tape, con ella no hay tape Y tiene la competencia en jaque, con ella no hay tape Esto es tiempo en jaque Y es una diabla, parandulera Anda con su monía en la cartera Dueña de su vida, hace lo que quiera Lo de ella es pelo suelto y carretera 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 Mujer calculadora, de los hombres matadoras La vida la ha convertido en una fiera Ella tiene poder, la magia pa' envolver Recuerda que en la calle fue su escuela Y ahora vienes tú, con tu ego y tu actitud Trayéndote más hombre, a poder con ella Y tú vas a aprender, lo que es una mujer Con el poder del cielo y de las estrellas Lo de ella es pelo suelto y carretera Lo de ella es pelo suelto y carretera Dímelo Benny, DJ Con Tento mucho pa' la promoción Ey, vi, 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 vi Oye, ¿quiénes son? DJ Con Ese es Benny Nos fuimos con el culo, baby Y son una diabla, parandulera Que anda con su monía en la cartera Dueña de su vida Hacer lo que quiera Lo de ella es pelo suelto y carretera 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 No, 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 no Gracias.